Estamos a menos de una semana y un poquillo más para que nuestros niños ingresen, nuestros niños y niñas y nuestros jóvenes ingresen a un nuevo periodo lectivo. Sin embargo, como se ha destacado en los últimos días, es necesario generar visiones diferentes, necesarias en torno a la educación. Y conversábamos con un experto en temas educativos alternativos y refería que el sistema educativo actual, no solamente en Ecuador, sino en varias partes del mundo, ha colapsado, realmente no se está generando un desarrollo integral dentro de la formación de estos niños. Casa Valencia se convierte en una alternativa importante para generar estos nuevos espacios y estas nuevas visiones de formación. Nos acompaña precisamente Valen Báez para hablarnos en detalle esta oferta que están generando para garantizar un correcto desarrollo, formación integral de los niños y niñas. Bienvenidas por acompañarnos. Hay una alternativa, hay una necesidad. Lamentablemente, se ha cuestionado el actual sistema educativo que vive el país por ser demasiado, por castrar, por utilizar un término fuerte, el desarrollo, el verdadero desarrollo de los niños, desde la creatividad, desde la investigación, desde el descubrimiento. ¿Qué opción ustedes están generando en torno a romper esta estructura que se ha generado y brindar estas nuevas opciones necesarias y que son, inclusive en muchos casos, naturales, pero que lamentablemente el sistema educativo ha coartado en nuestros niños y niñas? Bueno, muy buenos días, Fabricio. Buenos días a todas las personas que nos están mirando. Sí, Fabricio. Bueno, Casa Belén es un emprendimiento que estamos empezando justamente este año lectivo, 2017-2018, y Casa Belén es un centro de educación inicial que quiere brindar a la ciudad de Ibarra y, ¿por qué no?, a la provincia de Imbabura. Una alternativa diferente que queremos romper esquemas con la educación, preocupándonos realmente en el objetivo fundamental, que es el respetar realmente la primera infancia de los seres humanos. La primera infancia es importante y fundamental en donde los niños deben aprender jugando, en donde deben tener relaciones interpersonales, relacionarse entre niños. Esos deben ser los protagonistas de la educación y nosotros, los adultos o las maestras o los profesionales, no debemos más bien buscar objetivos nuestros como adultos, sino buscar los objetivos de vida de los infantes que son los niños de 3, de 4 años, que descubran, que exploren, que tengan experiencias vivenciales. Y, ¿sabes qué? Algo fundamental que queremos poner un plus en Casa Belén, Fabricio, es que los niños, desde muy pequeños, sean seres sensibles. Sensibles, ¿en qué sentido? A la naturaleza. Que tengan mucha, desarrollen su creatividad por medio del arte. Queremos que tengan, en Casa Belén van a vivir, van a tener música, van a tener danza, van a tener técnicas de pintura, manualidades. Todo el arte, tú sabes, Fabricio, que un ser humano, si desde pequeño le sensibilizamos por medio del arte y el amor a la naturaleza, vamos a tener jóvenes a futuro mucho más sensibles y que van a ver diferente a la vida. ¿Cómo ustedes planifican? Porque, claro, son una formación, no sé si también sea alternativa, pero quizás paralelo a lo que los niños y niñas van a vivir en el sistema educativo formal. Sí, bueno, nosotros vamos a tratar de que los chicos no digan voy a ir a mi escuela. Es un poco fuerte para los niños de dos, de tres años, más bien que ellos sientan que van a ir a su segunda casa, a su segundo hogar. Es más, la infraestructura de Casa Belén es muy diferente, es muy sobrio. Pero es un hogar en donde ellos van a vivir realmente experiencias únicas e incomparables. Queremos, mira, no queremos tampoco, aparte, Casa Belén va a dar también algo importante. Vamos a tener, van a aprender el inglés de una forma natural y espontánea. Todo el tiempo vamos a tener la maestra de inglés y la maestra de que somos las parvularias. Vamos a estar constantemente, vamos a trabajar desde el inicio de la jornada hasta el final de la jornada. Y también no debemos dejar a un lado la parte cognitiva, la parte cognitiva que los niños necesitan. Y más que los niños ya tienen conocimientos, ya ellos van con bases muy formadas por la tecnología, por la televisión, por su entorno familiar. Ellos saben colores, figuras, Fabricio. Nosotros lo que vamos a hacer es reforzar, pero no vamos a saturar. Vamos, más bien queremos que ellos sean en una forma, que sean libres, aprendan jugando, disfruten de lo que hacen y que realmente ellos sean, lo más importante, que sean cada día mejores seres humanos, con principios y valores. ¿Para qué edad está dirigido esta formación que ustedes están brindando? Está dirigido para niños, bueno, Fabricio, quiero decirte que Casa Belén tiene todo legalmente aprobado. Estamos con la resolución del Ministerio de Educación y nosotros vamos a recibir a niños de 3 años y de 4 años. ¿En qué horarios y cómo está? Y los cupos, porque claro, tienen una capacidad máxima de atención. Sí, Casa Belén es un centro que queremos brindar una educación personalizada e individualizada. No queremos romper con cantidad, sino más bien con calidad. Y los niños vamos a tener el horario, la jornada va a ser de 8 de la mañana a 2 y media del mediodía. Y en las tardes, Fabricio, Casa Belén, vamos a tener talleres extracurriculares con niños de toda la edad, de todas las edades, de 2, de 3 hasta los 8, 10 años. Vamos a tener música, danza, cocina, giras y vamos a dar ese plus en la tarde que va a ser muy diferente, que ellos vayan a disfrutar de otras actividades que no sean similares a las que están trabajando en sus escuelas o instituciones educativas. Es un centro infantil lo que ustedes están ofreciendo en este momento. Es un centro de educación inicial. Vamos a empezar ya el martes 5 de septiembre. Vamos a tener la inauguración. Les invitamos a todos los padres de familia que es importante que al escoger un centro infantil tengan muchas precauciones. Una de ellas que sea que el centro donde va a poner a su hijo primero sea legal. Segundo, que las maestras realmente sean profesionales y que tengan una trayectoria laboral y profesional muy significante. Y sabes, Fabricio, algo también que me estaba olvidando, es importante que las maestras donde tienen una estabilidad mental y afectiva realmente puede trabajar con una sinceridad en todas las áreas con nuestros infantes. Y algo que es importante, la infraestructura adecuada y los materiales adecuados, didácticos adecuados para los niños de esa edad. Los padres de familia que estén interesados a que sus hijos ingresen a su centro infantil, ¿dónde se pueden conectar o dónde pueden tener más información? Fabricio, nos pueden encontrar en Facebook. Estamos como Centro Infantil Casa Belén. Mi número de celular es 0989-7859-22. Soy María Belén, pero todas las personas me conocen como la Profe Belén. Es más, si tú dices Profe Belén, es muy difícil que me reconozcan. Más bien me conocen como Profe Belén. Estamos ubicados en San José de Canamballe. Ahí estamos. Realmente el lugar es muy diferente a los que estamos acostumbrados. Una muy buena opción, necesaria por toda la concepción que se está generando para los más pequeños del hogar, es el nuevo centro infantil Casa Belén, que se pone a consideración de la colectividad. Agradecemos a Belén Báez su presencia esta mañana. Finalizamos el espacio de entrevistas de este día viernes, amigos televidentes, pero sigan con nosotros. Ya viene Andrea con más sorpresas de aquí en Café Noticias. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.